Aquí le habla José Ramírez, ustedes saben, tercera base, los señores de guardia, el club de la guardia, activo. Bayball caliente, estamos activos, ustedes saben, fanática dominicana y en el mundo entero que nos están apoyando, sigan viendo el juego, que estamos dando lo mejor para que ustedes sigan disfrutando. Juan Soto de este lado y Julián Tavares, ustedes saben, saludos, baseball caliente, lo quiero. Juan Soto de este lado y Julián Tavares, ustedes saben, saludos, baseball caliente, lo quiero. Saludos, señoras y señores, mi nombre es Pedro Rosario y esto es baseball caliente. Como siempre, queridos hermanos, vamos juntos a darles las gracias a Dios por tantas bendiciones y por la oportunidad que nos brinda días tras días de estar aquí junto a todos ustedes, la familia, tu familia, nuestra familia de baseball caliente. Así que gracias a Dios por tantas bendiciones y por todos esos maravillosos milagros que hace usted, mi señor Jesús, a este servidor Pedro Rosario y a toda mi familia. Gracias, gracias, gracias. Dicho esto y dándoles las gracias a Dios y a cada uno de ustedes, en la ciudad de Cleveland, en el estado de Ohio, la noche de ayer fue maravillosa donde apareció un héroe llamado Papá Noel. Eso lo bauticé yo. Los muchachos allá en Cleveland, los fanáticos le llaman Big Christmas, pero nosotros lo bautizamos en recientes entrevistas aquí en Béisbol Caliente, que tenemos tres con él, la pueden ir a buscar ahí en vivo desde los estadios de las Grandes Ligas a Papá Noel, John Kenshi Noel, que fue el héroe con ese tremendo tablazo de cuatro esquinas, empató el partido, uno que ya los Yankees de New York y sus fanáticos estaban celebrando y apareció Big Christmas Papá Noel y le pegó tremendo honrón empatando ese encuentro. Luego, pues en la décima entrada vino Mr. Fry, la sacó también de cuadrangular y los guardianes de Cleveland dejaron a los Yankees de New York en el terreno de juego, poniendo la serie 2 a 1 a favor de los Yankees. Nosotros le vamos a decir a ustedes ahora, le vamos a compartir quién es John Kenshi Noel, del de dónde apareció este tremendo pelotero que le salvó la vida a los guardianes de Cleveland, de eso y mucho más. Vamos a hablar ahora aquí en Béisbol Caliente. Recuerde, vaya, busque las entrevistas y también puede ir a www.béisbolcaliente.com. Ahí está toda la información de este tremendo pelotero. John Kenshi Noel, empate el juego a los Yankees de Nueva York con ese tremendo cuadrangular en el clutch. ¿Y quién es este hombre, señoras y señores? En un emocionante encuentro en el Progressive Field de Cleveland, John Kenshi Noel se convirtió en el héroe de los guardianes al conectar ese tremendo honrón en la parte baja de la novena entrada. Con ese batazo, Noel igualó el encuentro 5 carreras por 5 ante los Yankees de Nueva York, pues justo cuando los visitantes parecían estar encaminados a una victoria crucial en esta serie de campeonatos de la Liga Americana por sus siglas en inglés ALCS. El lanzador derecho, Luke Weaver, encargado de cerrar el juego por los Yankees de Nueva York, no pudo contener el poder de Noel, quien envió la pelota por encima de la cerca del jardín izquierdo con ese tremendo tablazo que levantó a todo el mundo allá en Cleveland. El largo cuadrangular trajo una nueva vida a los guardianes que buscan mantenerse con vida en esta intensa serie. Previo a ese momento, los Yankees habían tomado ventaja con un rally ofensivo liderado por su capitán Aaron Judge y Giancarlo Statton y también Gleyber Torres, pero Noel apareció en el momento clave para frustrar los planes de los bombarderos del Bronx. Y dice la gente, todo el mundo se está preguntando en el día de hoy, ¿Quién es John Kenshi Noel? Ese héroe de los guardianes de Cleveland en el partido ante los Yankees de Nueva York, el número 3, pues él es de San Pedro de Macorís. John Kenshi Noel pegó ese tremendo cuadrangular que fue vital para que los guardianes de Cleveland se mantengan vivos. Así es, aunque el honrón de Dave Frye fue que terminó siendo la diferencia, los guardianes de Cleveland no habían remontado, no hubiesen podido remontar de modo épico el juego número 3 de la serie de campeonato de la liga americana contra los Yankees de Nueva York, por no ser por Mr. Papá Noel, John Kenshi Noel. Es que la novena entrada ahí, ¿eh? Y el equipo de Ohio, el equipo de Cleveland en la novena entrada, estaban perdiendo 5 carreras por 3 en ese inning de ese encuentro del día de ayer, cuando este tremendo pelotero dominicano descargó un inmenso cuadrangular con un corredor en bases y dos aos. Nada más y nada menos que John Kenshi Noel. Esto lo hizo frente al cerrador, que es sensación del equipo de el Bronx, Luke Weaver. En ese momento, el Progressive Field hizo una erosión estruendosamente grande que quería derrumbarse el Progressive Field de Cleveland con ese tremendo tablazo que pegó el nacido en San Pedro de Macorís en la República Dominicana y pues eso trajo la vida, nueva esperanza al equipo de los guardianes en ese desafío, tal y como ocurrió a raíz de la victoria final del equipo de Cleveland, 7 carreras por 5 en 10 innings. Así es, a su 23 años, Noel ratificó ser uno de los grandes peloteros, una de las grandes revelaciones de los guardianes de Cleveland en este 2024. Él fue subido a finales de junio previo a totalizar 13 honrones en apenas 179 turnos. Eso sí, quedó a deber en promedio de bateo .218 y porcentaje de envasado .288. Asimismo, quien es conocido en la MLB como le llaman Big Christmas, Gran Navidad, pero yo le llamo Papá Noel. Aquí en Béisbol Caliente lo bautizamos Papá Noel. Él se erigió en un importante comodín ofensivo para el manager de Cleveland, Steve Buck. Ya que lo utilizó en el jardín derecho principalmente, pero también en el izquierdo y en la primera base a lo largo de la ronda eliminatoria. Paradójicamente, el slugger Quique Llano le costó establecerse en el roster principal de los guardianes con quienes filmó en el profesionalismo en el 2017. Fue firmado Noel por los guardianes en el 2017 y se mantuvo en la liga en menores entre el 2018 y el 2023. Colecciona punto 257 de averaje con punto 334 de OVP y 112 cuadrangulares en lo que es la liga Saludos señoras y señores mi nombre es Pedro Rosario y esto es Béisbol Caliente. Gracias a Dios por tantas bendiciones y por la oportunidad que nos brinda de estar nuevamente con nuestro querido hermano John Kenzie Noel una joven estrella dominicana y de los guardianes de Cleveland gracias por tantas bendiciones y tanto apoyo de Dios y de ustedes estamos nuevamente con él donde esto va a ser la apertura de una serie los tigres de Detroit ofensivamente se llevaron a los astros de Houston y vienen a visitar a los guardianes de Cleveland el primer partido en el día de hoy estamos aquí con John Kenzie Noel ¿Cómo te sientes querido hermano? Bien gracias a Dios muy bien para ti vivir la experiencia de ir a post temporada tu primer año con el equipo de los guardianes de Cleveland un joven dominicano con mucho talento ¿qué significa para ti? Muy agradecido primeramente hay muchos apelotores tú sabes que no tienen muchos años en Grandes Ligas y no tienen la oportunidad de jugar en los playoffs gracias a Dios por la oportunidad ¿verdad? tú sabes bien agradecido Bueno hablando de agradecimiento ¿cómo te sientes con la organización? ¿qué han creído en ti? y te han dado esa oportunidad tan valiosa la cual tú andabas buscando y la estabas aprovechando día tras día tú sabes la organización se me ha preparado para estos momentos tuvieron paciencia conmigo ellos supieron cuándo llamarme y gracias a Dios estamos aquí tú sabes para lo mejor de mí está en el roster del día de hoy han depositado toda la confianza en ti ¿qué esperas para este partido lleno de emociones con los eternos rivales que son los tigres de Detroit? otro juego más tú sabes solamente salir a competir jugar la pelota fuerte y que sea lo que yo quiera José Ramírez ¿cómo se han estado ustedes preparando para lo que es esta post temporada? los consejitos que te ha dado José porque es diferente ahora la temporada regular ¿algunos consejitos de parte de José para ti? es lo mismo lo mismo que se haya jugado la pelota fuerte y que pelee turno tras turno y confiando en Dios todo el tiempo y ya entonces ¿qué posición va a jugar en el día de hoy? estamos ahora mismo por el right field ahora mismo tú sabes no sé todavía porque se puede hacer cambios o algo no sé pero por ahora estamos en el line off eso es lo importante estar en el line off como dije el manager pues está depositando la confianza en ti está demostrando que tu defensa está al nivel de grandes ligas tu base y tu poder está al nivel de grandes ligas enfrentar a los tigres de Detroit en el día de hoy para ti ¿ha hecho algunos ajustes o va igual con la agresividad que te caracteriza? no hay que ir igual hay que ir igual los ajustes se hacen entre mismos medios en el juego solamente con la confianza yo sé que para mí el ajuste es tener la confianza de salir a jugar duro y siempre buenas cosas van a pasar cuando tú estás jugando con confianza ¿cómo te sientes tú abrirle el juego en los playoff tu primero como te dije anteriormente en tu joven carrera de la grandes ligas ¿cómo está ese corazón? ¿cómo están tus emociones? muy bien tú sabes muy bien enfocado lo primero que uno tiene que estar enfocado pero mayormente más disfrutarse el partido tú sabes estamos aquí por algo yo creo que estoy aquí solamente para ayudar al equipo a ganar bueno yo tú siempre me das muchos minutos pero en el día de hoy estás bastante ocupado tienes que ir a trabajar yo te agradezco de todo corazón como te he dicho siempre estás en mis oraciones te deseo lo mejor quiero que sigas tu carrera hacia arriba y verte donde Dios te quiera llevar enviamos un mensaje a esos muchachitos como siempre ¿verdad? que quieren ser un pelotero igual que tú lo bueno lo que yo puedo decir es que se enfoquen mucho y también lo primordial es que no es que no es que estudiar ya se pueden dejar la escuela como ahora mismo lo hacen y dejar la escuela los domingos pero solamente yo creo que le puedo decir que el camino no es fácil el camino es complicado un poco difícil pero eso siempre va a pasar en todo lo que tú quieras eso siempre va a pasar pero lo único que tú tienes es tener la confianza en Dios y el trabajo mensaje final por favor a la gente de Béisbol Caliente enviamos un mensaje ahí que gracias por el apoyo y que se mantenga pendiente el juego de los Guardianes Cliven bueno señoras y señores como siempre yo le digo mi nombre es Pedro Rosario esto Béisbol Caliente y yo le digo lo siguiente que Dios le bendiga a todos gracias gracias y a papá Dios que siga bendiciendo este joven que representa República Dominicana y a todos los latinos del mundo que Dios le bendiga a todos gracias bendición gracias gracias